Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un video más de mi canal. Todavía estoy de por acá... Todavía estoy en Taiwán y hoy les quiero contar un poquitito de las cositas de maquillaje que compré. Así como me voy a alistar con ustedes, vamos a hacer un maquillaje por ahí. También tengo planeado utilizar los lentes de contacto de color. Me da un poco de miedo porque va a ser mi primera vez, pero espero que todo salga bien. Entonces, bueno, ya me lavé la cara, me quité el bloqueador solar y lo que tenía. Era la suciedad de la cara y así. Entonces, vamos a comenzar. Ahora estoy utilizando este que es un... Es como un spray de pepino. Esta es una marca muy, muy, muy tradicional, muy popular aquí en Taiwán. Pero como ustedes pueden ver, es súper tradicional. Dicen de que una prima de Andrés me había contado de que desde las abuelitas de abuelitas utilizan esta marca. Entonces, me pareció muy interesante probarlo. Entonces, este es el que vamos a colocar. Muy económico también, pero sobre todo yo lo quería probar junto con otra cosita porque me parece como una marca muy interesante de probar. Y ustedes saben que me gustó mucho Taiwán. Yo compré unas cositas muy poquititas, cosas de maquillaje. Y vamos a utilizar el resto de lo que tengo aquí. La primera que voy a colocar va a ser mi base. Esta base de MAC. Fue una de las que me traje. Yo les conté que me llevé dos. Y una es de la de Vogue que me gusta mucho, la Resist. Pero esa no la estoy utilizando tanto. Estoy tratando de gastar la de MAC porque siento que sería un desperdicio no utilizarla. ¿Saben qué es lo feo? Que no sé si ustedes ven de que aquí como que se sale la base. No sé. Porque traigo la tapita. No es como que solamente así la base. Ahora, me pareció muy interesante. Estuve investigando un poco sobre el cuidado de la piel. Y hay una ampolla que yo compré. Esta de la marca de AHC. Y esta ampolla me ha encantado un montón. La he estado probando en mi estadía aquí en Taiwán. Dicen de que esta ampolla incluso se puede utilizar con maquillaje. Entonces que uno puede colocar unas gotitas en su base. Hay otro video que luego les voy a hacer más adelante. Porque también se dé un truquillo por ahí. Para utilizarlo con base y con un producto ahí de cuidado de la piel. Para hacer la BB Cream. Ahí luego les hago el video por aparte. Pero quiero probar con esta ampolla. Dice que colocamos unas gotitas nada más. Cualquier cosa. Esta base. Vamos a ver. Esta base es la NC35. Pero les advierto que. Bueno, no sé. O ahí me cuentan en los comentarios. Pero yo siento que me queda un poco amarillenta. No sé. O seguro es porque se aclaró mi piel. No sé. Vamos a aplicarla. Yo lo que voy a hacer es aplicarla así. Voy a utilizar la esponjita que yo les comenté. Que incluso me compré el reemplazo. Cualquier cosa. Si no han visto el video donde les cuento de mis compras. Se los dejo en la parte de la descripción para que vean. Esta es una de las esponjas que más me gusta de aquí. Y que me ha ayudado montones. Vamos a hacerlo de un lado con esta esponja. Y del otro lado con otra. Voy a aplicar una de estas del otro lado de la cara. A ver qué tal. Cómo lo difumina. Dice que se puede utilizar seca o mojada. Entonces vamos a ver. Entonces antes de que se me seque. Algo que me llamó la atención de la esponjita es la forma. O sea es como planita. Pero a la vez es como cortadita. Acá como para disimular. Difuminar. Perdón. El corrector. Entonces vamos a ver. Pero hoy no. No sé. Siento que esta vez es como. Pero si noto de que en sí no me cambió la cobertura de la base ni nada. El poner la ampolla. Cuéntenos ustedes si ustedes han hecho algo así como de combinar. Yo sé que no puede combinar aceititos con bases y así. Pero yo había leído que la ampolla incluso se puede usar así. Entonces vamos a ver. Vamos con las cejas. Para las cejas sí tengo un producto que me habían regalado de acá. Porque cuando uno hace compras a veces a uno le dan regalitos. Dependiendo de cuánto compre lastimosamente. Esta es de Hanna yo creo que es. No. Sí. Miss Hanna. Y es así. Obviamente el empaque es súper lindo. Es un gel de cejas. Obviamente por ser un regalo no me dejan escoger el color. Y ese es el color. Uh. Bastante grande la... El cepillito. Bien. Bastante grande. Pero aún así está cómodo. Solo que sí veo que el color es un poco claro. Un poquitín claro. Se colocaron entonces el gel. Uh. Les aclaro un montón. Porque si ustedes ven mis cejas son de este color naturalmente. Pero wow. Las pinto súper bien. Ahora. Como sombras vamos a utilizar una paletita. Que adquirí hace muy poquitito. Pero yo la amaba. De hecho yo creo que por Instagram me se las había enseñado. Porque apenas la vi. Yo creo que fue una de las primeras cositas que vi de maquillaje cuando llegué. Y yo estaba a punto así como de comprarla. Pero estaba pensativa porque quería comprar otras cositas. Es esta paletita de la marca HEM. Espero que lo esté diciendo bien. Es así. Viene... Es una colección de dos. Dos paletas y otros labiales que son muy hermosos. Como color tierra. Este se llama Burnt Orange. Este consta de seis colores. Y viene así el empaque tan elegantón. Viene con ese protector interesante. Lo ven. No es el protector como un plastiquito. Sino es como... Ya como una bandita. Y estos son los colores. Ok. Lo ven. Así es como va quedando. Ahora, algo que siempre me llama mucho la atención de las sombras aquí en Asia. Es de que... Yo siento que su textura es muy diferente. Es muy sedosa. Muy construible. Y es bastante parejita. Ahora, nosotros estamos acostumbradas a colores muchísimo más pigmentados. También tiene mucho que ver con la tez. Nuestro color de piel. Pero esta sombra me gusta mucho. Eso sí. Un poquitín polvosillo. Tal vez ustedes no lo logran ver. Pero yo sí lo logro ver. Un poquitín polvosilla. Pero no se ha caído acá. Que eso es lo bueno. Ok. Paletita. Me encantó. 10 de 10. Me encantan los colores de lo pequeñita que es. Está súper, 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 súper linda. Y me alegra mucho haberla comprado la verdad. Creo que fue una muy buena inversión. Y están muy lindos los colores. Sobre todo para otoño. Así como ya, como climas más fritos. Creo que se vería muy bonita. Antes de colocarnos la pestañota y todo eso. Voy a colocarme los lentes de contacto. Voy a tratar de colocármelos. Porque yo no sé si les he contado. Pero yo nunca me había utilizado. Siempre quise. Pero yo siento que este año es como de probar cosas diferentes. Y estos son los colores que tengo. Y estaba pensando en este. Muy loca. No, mejor este. Como gris. Tal vez se ve bonito con el rojo. Ok. Ok. Voy a colocármelo. Y ya les cuento cómo se siente así. Porque me da miedo que por estar tratando de hacerlo mientras filmo. No me lo voy a poner bien. Entonces. Ya les cuento. Ok. Entonces. Recuerden mis ojos así. Ahora que ven. Voy a ponerme pestañas. Pero les quería contar porque. Yo a ustedes les estaba preguntando por Instagram. Pero no sé. Todavía estaba ahí como indecisa. Me encontré un lugar donde vende un montonazo de cajitas de pestañas. Aquí normalmente. Bueno. Se venden individuales también. Y en cuartetos y así. Pero me gustan más cuando son en cajas de 10. Porque siento como que uno puede aprovecharlas más. Estas que terminé decidiendo escoger. Me gustaron porque son mixtas. Entonces. Vean. Para que ustedes vean las diferentes formas. Esta es como súper llenita. Lavanda. Más naturales. Cruzadas. Y así son. Ahora. Yo me traje la goma. Porque. Yo quería obviamente. Como probar pestañas de acá. Entonces me traje la mía de Sassy. Pero. Lo único que me preocupa chiquillas. Es de que no me traje pinzas. Y no me traje para cortar las pestañas. Entonces. Voy a colocarme como las más naturales. Es como para ver si puedo llegar a que se mezclen bien. Con las mías. Y que no se vea nada raro. Ahí me las medio medio puse. Medio medio puse. Pero así es como se ve la diferencia. Vean que va a decirlo. Solo que si son como más naturales. Más naturales. Pero están bonitas. Vamos a colocar máscara de pestañas. Y yo por Instagram les había contado sobre esta máscara de pestañas. Que terminé comprando. Porque. No me traje. Ustedes pueden creer que se me olvidó traer la mía. Entonces. Vamos a probar esta. Esta es de la marca. Es una marca japonesa. Se llama Mallorca. ¿Cómo es? Mallorca. Es Mallorca. Mallorca. Y es. Esta se llama Lash Expander Liquid Extensions. Y esta lo que tiene es. Y esta lo que tiene son como unas fibras. Que hacen que la pestaña se vuelva más larga. Entonces voy a colocar un poquito. Esta es bastante resistente al agua. Pero. Pero dejan las pestañas muy bonitas. Y si se quita. Fácil. Relativamente fácil. Estaba probando tintas de labios. Porque en la tienda me las habían pedido. Y yo utilizaba. De las tintas de labios. Que son como más paque. Como más baratillas. Y no van a durar mucho tiempo. Entonces siempre tuve curiosidad. De probar una de verdad. Y estoy probando la de Peri Pera. Esta es Lip Tint Ink Airy Velvet. Entonces esta de su terminación es como velvet. Como arterio pelado. Entonces queda un más mate. Digamos. Yo siempre estuve como muy familiarizada. Siempre vi mucho las tintas. Pero que son líquidas. Y que dejan como un. No sé. A mí me gustaban más esas. Pero esta es la que me encontré. Ah bueno. No dije nada. Yo siempre había visto las tintas. Pero que son más líquidas. Que dejan un color como más fuerte. Pero que se pueden difuminar muy bonito. En cambio. Esta. Según lo que he estado probándolas. Noto que son como más mate. Se ven muy bonitos los labios. Pero no duran mucho. Entonces. Yo quiero que me cuenten en los comentarios. Que tintas ustedes me recomiendan. Hay unas que me han comentado montones. Las de Toothouse. Solamente que yo siento que. Las que he encontrado son como un poco carillas. Pero ahí me cuentan bien que como de la cosa. Este es en el tono Elf Light Rose. Habían varios colores. Incluso uno en naranjado. Y me dio mucha curiosidad. Pero escogí este. Como primer tono para jugar. A ver qué tal. Viene así. Entonces viene con ese tipo de empaque. Pero el aplicador es como los labiales líquidos normales. Ahora. Tiene un olor como muy. No cosmético. Como. No es frutal de lo que uno se imagina. O dulcito. Sino es como. Un olor como. Como muy estándar. Dicamos. No huele rico ni nada. Voy a colocarme entonces en los labios. A ver qué tal. Yo sé que no va mucho el color. Pero vamos a ver. Ven. Es como. Como. Como un tipo de crema. Estas son relativamente famosas. Entonces yo decidí probar estas. Como primer intento. A ver qué tal. Y. Me gusta. O sea. Me gusta el acabado. Lo único que no me gusta. Es de que no dura mucho tiempo. Este es el resultado final. Chiquillos. No sé qué les parece. Yo siento que se me ve muy diferente. Yo creo que tiene que ser por los ojos. Voy a peinarme. Y luego de eso. Las veo para el final. Y a ver qué. Qué. Qué opino de las cositas. Que probamos el día de hoy. Bueno. Entonces chiquillos. Ya me terminé de alistar. Lo que hice fue. Colocarme este. Vestido. Y lo que hice fue. Como. A plancharme el cabello un poquito. Y me cambié un poquitito. El labial. O sea. Lo hice un poquitito más oscuro. No sé. Ahora que lo veo bien. Los ojos no se ven tan raros. Yo creo que es porque. No estaba acostumbrada. Pero cuéntenme en los comentarios. Qué les pareció. Si les interesaría ver. Tal vez. Los otros colores. A ver cómo se me ven. Ahí me los dejan en los comentarios. Yo por mientras. Me voy despidiendo. Y espero entonces. Que la hayan pasado muy bien. Se ve que la montaña es. Chao.